Muy buenas, hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Víctor Bravo de MediFitness en YouTube y en Instagram en la que estábamos hablando sobre el estrés. En la primera parte ya vimos los conceptos más básicos sobre el estrés y en esta parte vamos a ver un poquito cómo funciona el estrés y cuáles pueden ser sus causas y consecuencias y enfermedades relacionadas. Es una parte muy pequeña de una gran entrevista en la que tratamos en profundidad todos estos temas relacionados con el estrés y sus soluciones y directamente deciros que podéis ver la entrevista completa o escucharla en formato podcast con los enlaces de la etiqueta y la descripción. Dentro vídeo. Totalmente. Bueno, y estamos viendo qué es el estrés y hemos visto cuáles son sus causas, pero ya que conocemos las causas es importante hablar también sobre los efectos. ¿Qué efectos puede tener todo esto sobre nuestra salud o sobre nuestra vida en general? Bueno, pues tenemos que saber que cuando tenemos una situación de estrés mantenida, sobre todo vamos a tener dos, tres hormonas muy elevadas en sangre, el cortisol y las catecolaminas como la noradrenalina y la adrenalina. Vale, pues vamos a ver qué efectos pueden tener esas hormonas cuando están activadas de forma constante y en alto nivel en sangre. El cortisol principalmente lo que va a producir es preparar el cuerpo para poder huir o luchar o paralizarse, porque son las tres posibles respuestas en el estrés. Entonces va a tratar de que la sangre, en vez de llegarnos al cerebro, nos vaya a los músculos. O sea, va a tratar de llevar la sangre a los órganos que sean capaces de hacernos responder ante la situación estresante. ¿Y cuáles son? Pues sobre todo los músculos. Entonces le va a robar, por así decirlo, sangre al resto de órganos. Por ejemplo, el aparato digestivo es uno de los primeros que sufre las consecuencias del estrés. ¿Qué pasaría si le llega menos sangre al aparato digestivo? Que este se mueve menos, porque no le llega sangre para su nutrición. Entonces ya empiezan los problemas de estreñimiento, se forman bolsas de gases a lo largo del tubo digestivo, porque este no se mueve, empieza a hacer fermentaciones. Y entonces cuando este aire llega a las partes más distales del intestino, pues se forma el síndrome del intestino irritable, que la ciencia está diciendo últimamente, que está relacionado con periodos de estrés prolongados. ¿Qué caracteriza sobre todo al síndrome del intestino irritable? Pues que aparentemente en las pruebas médicas que te hacen, por ejemplo, una colonoscopia, no tienes ninguna alteración, ¿vale? No tienes nada que diga el médico, tú estás malo de algo, tienes esto. No, no tienes nada. Pero sin embargo tiene un dolor y tiene un estreñimiento, una incapacidad de hacer cosas en la vida. Y eso que te está produciendo es que es una causa muy importante de baja laboral. O sea, es que digamos que el aparato digestivo es uno de los primeros que se afecta por el estrés también. Otro de los órganos que se afecta muchísimo es el sistema inmune. Entonces, cuando tenemos situaciones de estrés mantenida en el tiempo, para empezar vamos a decir que el cortisol es una hormona que produce catabolismo proteico, entonces como que le estamos mandando una señal al organismo de decirle no sintetices proteínas porque esas proteínas van a ir para producir glucosa, por así decirlo. Entonces, nuestro sistema inmune no va a producir las proteínas, porque nuestro sistema inmune se basa en proteínas para producir los anticuerpos, para defendernos ante las amenazas. Entonces, al no tener activo el sistema inmune, pues vamos a defendernos peor ante las bacterias, los virus, los tumores. Entonces, las enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer o infecciones incluso, se van a volver en nuestra contra. Vamos a... como que estamos propiciando un nicho en el organismo para que crezcan este tipo de enfermedades. Un ambiente súper inflamatorio, están inflamados por el estrés. Bueno, aunque hay un fármaco, o sea, en cuanto a la utilización de fármaco, el estrés se utiliza también para reducir la inflamación, pero niveles de estrés mantenidos pueden provocar también la inflamación. Entonces, ese estado de inflamación continua lo que va a producir, ¿no?, básicamente es, ¿cómo explicarlo así?, un nicho para que nos crezca un cáncer, porque los ambientes proinflamatorios favorecen la aparición de tumores. Y básicamente esas son las claves por donde nos vamos moviendo en la alteración. Y son súper importantes y devastadoras. Aparte de los efectos a nivel del cerebro, que también son bastante poderosos, sobre todo a nivel de la epigenética. La epigenética, para explicarlo más o menos, es como lo que subyace a la genética, lo que está por encima de ella, lo que activa y desactiva genes. El estrés se ha caracterizado por poder activarnos unos genes que nos propician a tener unos tipos de estados emocionales o nos desactivan otros. Entonces, ¿cómo decirlo de una forma simple? Lo que nos va a acabar produciendo el estrés es que acabemos viendo la vida como por unas gafas, unas gafas que no hacen verlo todo en la vida, al fin y al cabo. Así de dicho, de forma simple. Vale. Y, ¿cómo podríamos, antes de que surjan todos estos síntomas, reconocer si estamos o no sometidos a un estrés excesivo? Vale, pues la primera característica es que el estrés nos saca de nuestra zona de flujo. Luego hablaremos de ella, de lo que es la zona de flujo, como lo que implica y tal. Pero el estrés, básicamente, nos saca de nuestro presente. Nos incita a preocuparnos por cosas que nos van a pasar. ¿Cómo una persona puede identificar que tiene estrés? Pues si está todo el día enfadado, está todo el día preocupado, está todo el día dándole vuelta a lo mismo, está, digamos, hecho un cascarrabias. Y, vamos, que no está tranquilo, que está todo el día muy reactivo a las cosas que le dicen. Si pasa algo mínimamente negativo, ya se enrabieta. Pues una persona, sí, podemos decir que está estresada, que está gobernada por el estrés. Vale. Y hemos hablado de los efectos que puede tener el intestino, el afectar al cáncer, etcétera, que, para resumirlo más, diríamos que es como si tu cuerpo, como lo que estás interpretando, es que hay un peligro ahí fuera, pues todos los recursos van empleados a luchar contra ese peligro. Entonces, no te defiendes por otros peligros que puedan existir fuera del león ese del que estábamos hablando al principio. Entonces, por eso, como las defensas van a enfocar al león, pues no se defienden contra el cáncer, no se defienden contra el síndrome de intestino irritable o no se defienden contra prácticamente nada aparte de ese león. Como siempre creemos que tenemos un león delante, pues al final va a influir esto en casi todas las enfermedades que te puedas imaginar. Bien, pero no hemos hablado de cómo afecta el estrés a tu cerebro y, en definitiva, cuáles son los mecanismos por los que se produce el estrés y cómo funciona. Vale, pues el estrés, digamos, la respuesta a estrés se activa por, vamos a tener que dar una pequeña lección de neuroanatomía para que esto se entienda bien. Vale, el estrés lo que produce principalmente, se produce principalmente porque se activa el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal. Vamos a explicar un poco esto que se pueda entender bien y todos nos entendamos, los que no tengan mucha idea de lo que va el tema. A ver, digamos que nuestro hipotálamo es nuestro centro de regulador del organismo general. El hipotálamo tiene la capacidad de ver cuál es nuestra química en la sangre, nuestra presión arterial, regular los ciclos de sueño y vigilia, es decir, las sensibilidades de las que no somos conscientes, por así decirlo, se ocupa nuestro hipotálamo de regularla. Es como el regulador del cuerpo, es el reloj corporal. Entonces, del hipotálamo, en unos núcleos que tiene, se libera una hormona que se llama CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona va por la sangre y llega a un nivel inferior, que es donde está la hipófisis o la pituitaria, como se quiera llamarle. A ese nivel, en la adenohipófisis, que es en la parte anterior de la hipófisis, se produce una hormona que se llama ACTH. Es ACTH se libera la sangre y va a llegar a las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales que están justo encima de los riñones, que es como un gorrito que tiene los riñones encima. Y ahí, los riñones, en una de sus capas, van a empezar a producir cortisol. Y este cortisol se libera la sangre. Además, también se producirán esas mismas glándulas adrenales, se producirán también las catecolaminas y ahí tendremos ya las tres hormonas principales del estrés. El cortisol, catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. Pues sabemos hoy en día que con nuestro pensamiento y con nuestras actitudes, ciertas actitudes hipotásticas mentales, podemos gobernar este eje, por así decirlo, el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Porque el hipotálamo que hemos mencionado antes está, digamos, controlado por unos núcleos que hay en el cerebro que se llaman los núcleos amígdalinos. ¿Vale? La amígdala en el cerebro es el centro del miedo y las emociones negativas. Y es capaz de... La amígdala también tiene la capacidad de liberar esta hormona CRH que va a activar esto paso a paso, como hemos dicho. Entonces, esta amígdala es activada a su vez o inhibida por el córtex prefrontal, que es donde está la clave de nuestra vida. El córtex prefrontal se empezó a ver en medicina cómo funcionaba por el caso de Phineas Gage. Que, para quien no lo sepa, Phineas Gage era un capataz, por así decirlo, de ferrocarriles en la Inglaterra de los años 80, que, mientras estaba trabajando, él trabajaba detonando rocas para abrir pasaje a través para que pudieran pasar los trenes. Entonces, introdujo la dinamita en una roca, esta explotó, y una barra de hierro le entró por el ojo y pasó por detrás y le perforó todo el córtex prefrontal. Milagrosamente, sobrevivió y estuvo consciente durante todo el tiempo, pero, a la larga, cuando a los dos meses o así el doctor le dio la alta, se empezó a ver como que Phineas cambió radicalmente su forma de ver el mundo. Pasó de ser una persona que, una persona, llamemos la persona normal, pasó a ser una persona pues que no regulaba sus emociones, una persona impulsiva, se arruinó en el juego, se iba de puta, empezó a tener una vida contrapuesta totalmente a lo que tenía antes. Y eso a la medicina le dio una pista de por dónde iban los tiros, de la importancia que tenía el córtex prefrontal en la regulación de nuestras emociones y en nuestro autoconcepto. Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos sobre el mundo, sobre los demás, está en esa zona y podemos gobernar esa zona, podemos controlarla, podemos hacer nosotros mismos que esa zona funcione como nosotros queremos que funcione. Ahí está la clave de todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad y si es así podéis dejarme una manita arriba y si no, también podéis dejarme una manita abajo o dejarme comentarios contándome lo que queráis o preguntando lo que queráis y obviamente que si no estáis suscritos al canal me haría mucha ilusión que os suscribáis. Así que os voy a dejar un saludo y a seguir creciendo. ¡Boo! ¡Boo! Escucha como suena